¡Pobrecito! ¡Ay, no pueden! ¡Sácalo de ese trabalón! Porque, como diría... ¡O sea, un gris! ¡A tu inhalero! ¡A tu inhalero! ¡Así le pongo! ¡No mames, que me se está pasando de feo, caer! Y el karma le llegó, pero no puede ser. ¡No mames, si lo sacó! ¡No mames, si lo sacó! ¡No mames, si lo sacó! ¡Como vi, ya le llegó a su cama! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Me he dado miedo, tu venganza! ¡Me he dado miedo! ¡Me he dado miedo, no he dado miedo! ¡No me lo puedo hacer! ¡Vamos a mí, ya! ¡No! ¡No, paquito! ¡A uno, ¡a uno! ¡Duro, duro! ¡Ah, no mames, si lo sacó! ¡A no mames, si lo sacó! Y le llegó a ganas. ¡No mames! ¡Como dargo! ¡A ver! ¡Ya ve! ¡Páralas de mi espalda! ¡Páralas de mi espalda! ¡Ya! 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 ¡Ya me dejó el... ¡No! ¡Por favor no! ¡Ahhh! ¡Ya me dejó el...